Hola, estamos en una nueva semana de vacunación acá en el gimnasio municipal. Informar que estamos vacunando a las personas de 64 a 60 años, trabajadores de la educación de 39 años a 23 años y menos, y también se nos agregaron unos nuevos grupos para la administración de la vacuna. Estos son los trasplantados de órganos sólidos, ya sea corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas, pacientes con cáncer que se encuentran con tratamiento, los pacientes que se encuentran en diálisis, los pacientes con enfermedades autoinmunes. En nuestro gimnasio se pueden vacunar solamente los pacientes desde los 18 años en adelante, porque solamente nosotros contamos con la vacuna coronavaccinoa. Los pacientes que tengan menos edad, ya sea de 16 años en adelante, se tienen que ir a los centros de vacunación, que se encuentran en Rengo, San Fernando y Rancagua. Ellos cuentan con la vacuna Pfizer, que la vacuna Pfizer se tiene que administrar a ellos que tienen menos edad, pero los pacientes que poseen estas enfermedades pueden asistir a nuestro centro de vacunación acá en el gimnasio municipal y nosotros le administraremos la vacuna Sinovac, según calendario de vacunación, así que lo vamos a estar esperando en el mismo horario que ustedes saben, de 9 a 17 horas, acá en el gimnasio municipal.